La Secretaría de Cultura a través del Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias otorgó recursos por 1.980.275 pesos para 55 proyectos de beneficiarios de nueve municipios. Fue por medio de una convocatoria pública que se entregaron los apoyos económicos provenientes de recursos federales y estatales, los cuales tienen el objetivo de promover y propiciar la participación comunitaria, colectiva y de asociaciones civiles en la realización de proyectos orientados al fortalecimiento, la entidad y salvaguardar el patrimonio cultural. El Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias cuenta con 22 años impulsando la cultura del Estado y en su misión 2015 participaron 145 proyectos, pero solo 55 fueron aprobados, mismos que recibieron el recurso para su realización. Con imágenes de Manuel Uc, Telemar Noticias, Candi García. ¡Gracias!